Yo no pedí ser embajador, no, 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 la verdad te digo con todo respeto, yo no soy un tipo que cultiva los buenos modales ni la diplomacia, yo digo lo que me viene a la cabeza, lo que siento, lo que pienso, lo que me parece, si me equivoco siempre intento pedir disculpas, pero bueno, por eso me habían hecho otros ofrecimientos y yo quería hablar con el presidente y me dijo, bueno, necesitamos construir con el Ecuador una relación distinta y hemos estado pensando, hemos visto, hemos analizado y bueno, queremos que la persona indique su voto. Decime cómo ves, del lugar de la calle y de un ciudadano que trabajó para que Macri sea presidente, cómo ves estos primeros 60 días de gobierno. Yo lo veo bien, te lo voy a decir porque se lo dije al presidente, si no, no sería, yo tendría otra conducta, porque está bien, han pasado 70 días, pero dentro de 70 días todo lo que pasa en Argentina va a ser culpa nuestra. Entonces, si dentro de 70 días inexorablemente todo lo que pasa en Argentina va a ser culpa nuestra, tenés que contarle a los argentinos dónde estamos y por qué estamos, porque después de 12 años de un relato permanente, sistemático, avasallante, humillante por momentos, pero taladrador, porque te taladaban la cabeza de una manera increíble todos los días, de toda forma y de cualquier forma, vos tenés que contarle a la gente cómo estamos, porque si no la gente no toma debida dimensión de la magnitud del escándalo que es el Estado, de la pésima administración, de la matriz de corrupción. Milagro Sala no es la única que se hizo rica manejando planes sociales. Lo veo que estamos en una etapa complicada, pero bueno, hay una gran esperanza que se ha construido, la Argentina tiene una gran esperanza en que la cosa pueda ser distinta, pero vamos a tener que bancarnos que sea distinta. Yo recién me iba y me decía, chico, ¿cómo puede ser que está hablando el presidente y no está en la pantalla? Porque el tipo eligió no está en la cadena nacional, es otra forma de comunicar, o sea, no te quieres querer verlo, ponelo, búscalo, viejo, no te vamos a meter, no lo vamos a meter de prepo en tu casa para que nos tenga otra cosa que ver. Es distinto, ayer me puse a ver Central River, un partidazo increíble. Está bueno que no te zapaten la cabeza con pauta partidaria. Algunos dicen gobierna para los ricos, Macri, retenciones para el campo, para las mineras, lo que fue la devaluación que iba a estallar de alguna manera, salir, no atacar a la inflación. ¿Sentís que este que es tu gobierno gobierna para los ricos? No, pero también tenés que cumplir con tus compromisos electorales. Igual a la gente le dijiste que iba a salir del cepo. Si a la gente le dijiste que le iba a volver a un esquema de importaciones interesante, que pudiera el tipo saber que puede seguir, tener continuidad en la producción de una pieza, porque se había caído la producción, porque ni siquiera las piezas que ni siquiera producimos en la Argentina las podíamos importar. Si vos le prometiste que iba a quitarle la retención al sector productivo a cambio de que empezara la liquida de divisas. Si vos le prometiste a determinados sectores determinadas condiciones, ¿cómo no la va a cumplir? Se anuncia el tema del acuerdo docente y obviamente a las 24 horas estalla el escándalo de los gobernadores. ¿Y cuál es la noticia? Igual los cobrosos tipos van y vienen con un tema. Pero la verdad es una vergüenza. Esto habla de que este país, los gobernadores apatearon todo porque no están dispuestos a pagar a los docentes lo que tienen que pagar a un docente. Entonces el problema es del gobierno nacional que dice, che, nosotros no podemos tener salario menos de 8 mil y pico de pesos. O el problema de los gobernadores que dicen, ah, los que nos están pidiendo por un lado que lo acompañemos, que le demos mayoría, que le botemos la ley y al mismo tiempo nos tiran un quilombo. ¿Cómo vamos a poner la plata para los docentes? Pero sí la ponen para la política con la obra pública con sobreprecio. Yo digo esto desde un lugar, desde la comodidad. Seguramente probablemente el ministro de Educación no lo puede decir. Pero fíjate qué jodida. La noticia es que fuimos y volvimos sobre un tema. Y lo cierto y lo concreto es que el gobierno nacional quiere dignificar a los docentes nacionales, pero resulta que las provincias quieren seguir teniendo a los docentes con salarios miserables.